¡Buenas, buenas, buenas! Muy bien, genial Natalia, mira, la cosa es que la canción se llama Tírate un paso, no tírame un paso, pero ahí dijiste Tampoco tiene mucha lena la canción, así que la sacaste muy bien Los segundos son por el equipo naranja Pero ahora ha llegado, ha pasado un poquito la fiesta, el jolgorio Pero ha llegado el momento de concentrarse Los siguientes juegos todos requieren, son con tiempo, con poco tiempo Requieren de máxima concentración y en trabajo por equipos A la memoria tienen que poner en orden, en secuencia Nueve conceptos en torno a una idea general Yo les voy dando el concepto, ustedes repiten y van poniendo en secuencia Juegan de uno en uno, independiente de si aciertan o no Siempre es de uno en uno Si el compañero falla o dice pasapalabra va a jugar el retoma del compañero O compañera desde arriba, desde la primera ¿Ok? Equipo que va liderando, elige Equipo naranja, ¿con qué quieren jugar a la memoria? ¿Con grande o pequeño? Grande, pequeño, pequeño Grande, grande Vamos con grande Grande, perfecto, van a jugar con grande ¿Cómo no? Grandes deportistas De la historia del mundo Nos han maravillado con sus hazañas en disciplinas muy diversas ¿Ok? Ustedes deberán memorizar y poner en secuencia A nueve notables de la historia del deporte Así de simple ¿Ok? Nueve notables de la historia del deporte Manuel, vamos a comenzar contigo Son setenta y cinco segundos para completar los nueve Silencio absoluto el resto, por favor De uno en uno ¿Estás listo? Estoy listo Desde ahora Ya Jordan Jordan Comaneci Jordan Comaneci Ali Natalia Jordan Comaneci Ali Graf Manuel Jordan Comaneci Ali Graf Phelps Jordan Comaneci Ali Graf Phelps Williams Jordan Comaneci Jordan Comaneci Ali Graf Williams Jordan Comaneci Ali Graf Phelps Williams Pelé Pelé Natalia Jordan Comaneci Ali Graf Pasa palabra Jordan Comaneci Ali Graf Pelé No Jordan Comaneci Jordan Comaneci Ali Graf Phelps Graf Phelps Pelé Woods Natalia Jordan Comaneci Ali Graf Phelps William Pelé Uno más Pasa palabra Jordan Comaneci Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 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 No es fácil No es fácil este desafío Uno se empieza a enredar Con el paso de la secuencia Aparecieron 7 de 9 Aplausos para el equipo naranja Dale Pedro Dale Pedro Hicieron Jordan Michael Comaneci Nadia Ali Mohamed Graf Steffi Graf La alemana La tenista alemana Phelps Michael Phelps Williams Serena Pelé Tiger Woods Pero no llegaron a él Le hicieron 7 hasta Pelé Así que fantástico Excelente trabajo Muy bien Aplausos Ellos han elegido entonces grande Ustedes van a jugar con pequeño equipo azul Estados soberanos Ok Muy pequeños Que apenas casi se divisan en el mapa Existen particularmente en Europa A continuación ustedes deberán poner en secuencia Memorizar los nombres de 9 de ellos Esos pequeñísimos estados soberanos Ok Yo se los doy Ustedes repiten Recuerden que puede decir pasapalabra María Eugenia Tiempo de gráfica en pantalla Silencio absoluto Recuerda poner en secuencia Memorizar nombres de 9 estados soberanos pequeñitos ¿Está lista? Si Desde ahora Ya Vaticano Vaticano Mónaco Vaticano Mónaco Malta Vaticano Mónaco Mónaco Andorra Vaticano Mónaco Malta Andorra Luxemburgo Vaticano Mónaco Malta Andorra Luxemburgo Chipre Vaticano, Mónaco Ay, qué complicado pasa palabra ¿Quién está? Vaticano, Mocano, Moja ¡Ay, Mónaco! Malta Pasa palabra Vaticano, Mónaco, Malta Luxemburgo ¡No! Vaticano, Mónaco, Malta ¿Cipre? ¡No! Vaticano, Mónaco, Malta, Andorra ¿Lucemburgo? Falta uno La última pasa palabra Vaticano, Mónaco, Malta Andorra, Luxemburgo ¡Cipre! ¡Kosovo! Vaticano, Mónaco, Malta ¡Ay, qué malo pasa palabra! Vaticano, Mónaco, Malta Andorra, Luxemburgo Muy bien Vaticano, Mónaco, Malta Andorra, Luxemburgo Chipre, hicieron seis aplausos para el equipo azul ¡Vamos! Es bueno este juego Sí, este es el peor de todos El más estresante Vamos a revisar cómo están los segundos acumulados a esta hora luego de jugar a la memoria Ahí está 23 para el equipo azul Toma una pequeña distancia 30 para el equipo La La gracia del juego que viene a continuación es que a partir de él cada cierto da más segundos ¿Ok? Este es un juego muy importante Ro Cuéntanos de qué se trata el siguiente juego de la noche Julián como ya sabes en el próximo desafío hay que unir y descifrar Jugamos Palabras Cruzadas Vamos a jugar ahora por segundos claves para estos 48 millones de pesos que están ahí detrás mío porque son muy importantes yo lo decía Palabras Cruzadas entrega dos segundos por acierto es decir si un equipo completa las nueve son nueve van a ganar de inmediato 18 segundos para su capitán son claves a la hora de jugar y completar ese rosco de la RAE por 48 millones de pesos acumulados el día de hoy Palabras Cruzadas unir partes de una palabra van a verlas en pantalla para formar la misma esa es la respuesta a pistas o preguntas que yo les voy realizando si alguien acierta sigue jugando si falla o dice pasa palabra vamos con el compañero o con la compañera pero con la siguiente al final vamos a ir por las que quedaron pendientes ¿Ok? El equipo que va liderando todavía sigue siendo el equipo naranja tienen derecho a elegir con qué quieren jugar Palabras Cruzadas ¿Pies o alas? ¿Pies o alas? ¿Pies? ¿Listo? No sé cualquiera ¿Alas? Tú eres el campo ¿Qué cosa? Tú eres el campo Tú eres futbolista Vamos con pies Vamos Pies Perfecto A veces lo damos vuelta ¿Tú sabes? Una vuelta más o menos larga pero... Pies han elegido ustedes Pies y pasos muy peculiares se emplean en las danzas populares de diversas naciones Yo les voy a dar una pista y ustedes me tienen que decir el nombre de un baile tradicional de diversos países así de simple ¿Ok? 75 segundos para ello recuerden pueden decir pasa palabra pero ahí lo tomamos con la siguiente Manuel Alejandro Neira vamos a comenzar contigo tienes que mirar la pantalla del frente ¿Estás listo? Desde ahora Ya Es de la tierra de la pasta y de Don Corleone Paso palabra Sin ella no existiría el carnaval de río Zamba Sí Sigues tú Viene de Austria y están las bodas Vals Correcto Nació en las calles de New York Paso palabra Es parte del folclor de Colombia Natalia Cumbia Sí Significa escándalo y lo fue en París Can Can Sí Este baile cuerpo a cuerpo causó furor a fines de los 80 Mambo No En Chile la importamos de México hace 80 años Manuel Ranchera Sí Sigue tú Los más famosos son el 5 y el 8 Paso palabra Es de la tierra de la pasta y de Don Corleone Garantela Sí Nació en las calles de New York Break Sí Este baile cuerpo a cuerpo causó furor a fines de los 80 Lambada Sí Los más famosos son el 5 y el 8 Mambo Correcto Prueba completa Prueba superada 9 Aplausos para el equipo naranja Muy buen trabajo 18 segunditos Ah muy importante Ustedes también pueden multiplicar por 2 Ok Y van a jugar con alas Con alas vamos a viajar a lugares de ensueño ¿Cierto? Obvio Bueno Yo les voy a dar una pista y ustedes me dicen el nombre de localidades Atención Ficticias Imaginarias o reales de libros y películas Ok Yes Ok Tiempo gráfico en pantalla para María Eugenia Larraín Desde ahora Ya Reino muy famoso por su mesa redonda Pasa palabra Muy bien Es el pueblo de 100 años de soledad Macondo Muy bien Sigues tú Allí Gulliver era gigante Lílico Sí Cuatro niños protagonizan estas crónicas Narnia Sí Reino mágico de la película de Disney Encantada Pasa palabra Según la Biblia allí Dios creó al hombre Pedro Pasa palabra Batman es héroe de esta ciudad Ay Pasa palabra Planeta del hombre de acero Cripton Sí Un flautista sacó a los ratones de esta ciudad Hamelin Sí Reino muy famoso por su mesa redonda Camelot Sí Reino mágico de la película Disney Encantada Andalacia Sí Según la Biblia allí Dios creó al hombre Eden Batman es el héroe de esta ciudad Gótica Correcto Sensacional Muy bien Pablo ¿Cómo estuvo mi aporte ahí? Muy bien Muy bien Pablo Muy bien Bien Pedro Gracias Muy bien Pedro Muy bien Pedro Oye pero yo paso palabra rápido Es que También es una estrategia Eso es súper importante Es una estrategia Hay que saber poner el pasapalabra rapidito No estuviste muy bien Ahora quiero decir una cosa De verdad que le damos un aplauso gigante porque no era fácil esta SAR Estocoma fácil evidentemente pero ellos eligieron no saben lo que están eligiendo Ustedes de Estocoma es difícil pero son 9 de 9 18 segundos también para el equipo Nosotros también nuevos Vamos a revisar los segundos Ojo que entramos en los juegos finales Ahí está 41 segundos para el equipo azul 48 segundos para Emilio y el equipo naranja Yo decía en alguno agregamos el dato de lugares reales porque Hamelin en el Fautista es una ciudad un pueblito más chico en Alemania que existe real Así que fantástico trabajo de ambos equipos Ro por favor Cuéntanos el siguiente desafío de la noche Cada palabra tiene un sinónimo desconocido ¿Cuál será? Julián Jugamos al ¿Qué es qué? 48 millones de pesos 48 millones de pesos y solo dos juegos quedan por equipos Luego vamos a ir con los capitanes a jugar por esos 48 millones de pesos Vamos a jugar ¿Qué es qué? Juego relativamente nuevo es difícil este juego pero la gracia es que tiene una bolsa de 10 segundos El equipo que completa los tres paneles se lleva 10 segundos y el otro nada Es así de simple ¿Ok? Tienen que unir palabras que conocen con sinónimos que probablemente jamás o muy pocas veces han escuchado o visto van a aparecer en la pantalla ¿Ok? La persona que acierta sigue jugando si falla no hay posibilidad de decir por esa palabra Pedro si falla ¡Suscríbete!